Ayuda especializada, que es lo que se necesita también para los heridos y los trabajos de rescate. Estamos en la línea telefónica con el señor Moisés Mendozilla, él es gerente de operaciones de E-Salud, porque precisamente Hospital Perú, es este hospital itinerante especializado que ha trasladado a todo un equipo quirúrgico para atender a los heridos en Ecuador. ¿Cómo está, señor Mendozilla? Gracias por atendernos. Buenas tardes, Patricia. Coméntenos la ayuda especializada, señalamos que es un hospital itinerante. ¿Dónde será ubicado o ya se ubicó este hospital y qué atención se va a brindar? Para comentarle, primero que salud, permanentemente viendo la necesidad de algunos lugares alejados donde no puede llegar un hospital fijo, tiene un hospital móvil itinerante. Este hospital móvil itinerante está desplazándose para brindar el apoyo al país vecino, el Ecuador. Está llevando un centro quirúrgico que normalmente estos no se brindan como hospital de apoyo en el país. Sin embargo, dada la necesidad por los heridos o probablemente algunos pacientes que requieran intervenciones quirúrgicas, se está llevando Hospital Perú con centro quirúrgico, hospitalización, atención de urgencias, emergencias, tópico, medicinas, para poder atender como le manifiesta a las personas damnificadas el terremoto. ¿Y qué tipos de especialistas son los que van a brindarle atención? Claro, así es. Estamos llevando a traumatólogos, estamos llevando a anestesiólogos, intensivistas, médicos internistas, emergenciólogos. Estamos llevando también personal de enfermería, farmacéutico, personal técnico que van a ayudar a atender a la población más necesitada. Imaginemos que una situación como esta es superior en medida de complejidad. Usted nos habla de las posibilidades de intervenciones quirúrgicas, estamos hablando de camas, de hospitalización. ¿En qué tipo de regiones se están instalando? ¿Dónde está focalizada esta ayuda? Hoy día, justamente al mediodía, tuve una comunicación, un enlace con el país vecino, con el representante del Ministerio de Salud Pública, ellos están justamente esperando que llegue para poder alojarlos porque están llegando de diferentes países, hospitales probablemente que no tengan la dimensión nuestra. Y en función a cuando ellos determinen el lugar específico, nos determinarán a nosotros también para poder alojarnos. Perfecto. Para simplificar entonces, ¿un número de cuántos profesionales estamos hablando que se tratan en Ecuador? Sí, estamos llevando 30 profesionales, entre médicos, especialistas generales y personal de enfermería. Perfecto. Muchas gracias entonces, señor Moisés Mendozilla, gerente de operaciones de E-Salud. Ojo que también se va a brindar información en farmacia, medicinas también, que es lo que más se necesita, además de todo el material médico y la atención especializada. Importante, esa ayuda humanitaria que se dirige ya a Ecuador.